muy buena gente como están bienvenidos a un nuevo episodio de darwood en este caso es el episodio número 5 y vamos a estar viendo qué carajo hacemos porque no tengo nada más justísima idea de lo que vamos a hacer pero si obviamente vamos a mejorar algunas cosas en la casa vamos a mejorar lo que es la mochila y creo que iremos a la boda que nos están invitando en el sembradío del sur así que si quieren ver qué sucede quédense acá nomás que en pocos instantes estaremos empezando hola sí quién habla hola hola sí hola hola decido siguiente yo esto lo edito viste decir suscríbase al canal de don papá que es el mejor del mundo muy bien y acá estamos gente vamos a arrancar el día número 5 en darwood y bueno vamos a ir a ver qué pasa en la parte sur que nos invitaron a esa boda acá con mi gorrete a lo punk este vamos a ponerle este este y mandámosle play a ver qué zapa hoy tranca tranca palanca gameplay auspiciado por nescafe el mejor café y acá estamos ya en nuestra vivienda x y acá tenemos al trader que no sé si le puedo comprar o algo vamos a investigar me acuerdo que necesitamos lo que es la toolbox y este no la tiene justamente así que te vamos a carlos en paz y vamos a buscar donde yo había dejado anteriormente la porquería está vamos a esto a repararlo lo puedo reparar si está listo perfecto bueno vamos a irnos a donde yo creo que dejé la tela esta para hacer la mochila que en teoría es por aquí no para casi acá está bien vamos a agarrar esto y no vamos a ir a ampliar el backpack bueno vamos a hacer el inventario a estar listo aumentamos la mochila perfecto tenemos cálculo que fueron dos espacios más o un espacio más listo vamos a ir a ningún lado vamos a dejar las cosas acá esto lo dejamos acá taca 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 listo uy un perro dejémoslo tranquilo aquí hay una trampa vamos a agarrar la trampa sin que el perro venga a romperme las bolas está ahí tranquilo está donde lo dejamos ahí nosotros seguimos en la nuestra no tengo un traje lockpick la puta madre no me traje vendas soy más boludo yo en serio no me traje vendas me vine así de una como si fuera un pero acá es el tema no la parte del sur ok están listos para entrar acá a ver qué pasa dios tengo la piel de gallina loco tengo la piel de gallina es que esto da muy 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 mal rollo como dirían los españoles what the fuck ven la cadena esa qué es eso un perro encadenado ok ok esto es un tractor de vancos es un cosechador a tengo que ir más para el sud en serio y me que hay que acá no para dudas yo acá no me meto quisiera ir para donde está el perro en realidad o sea allá hay un perro sufriendo demasiado y acá hay una casa es una casa qué mierda es esto acá está el perro no si quiero pasar por acá tengo que matar al perro sí o sí así que vamos a matarlo a la mierda el perro a la mierda el perro chau listo u no me gusta acá está la fiesta no hay no me gusta nada este lugar guacho no me gusta nada no, no , no ..to sabe no, ... no .. no, no, no każ letale table no , no, 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 no allah vivo algo hay una persona bailando lol 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 no me gusta nada, nada, de nada este...lugar ¿Qué hago? ¿Entro o no entro? No sé qué tengo que hacer Hay un fantasma ¿Qué es esa mierda? Yo le mando, ya fue Hola Escuchame una cosita, ¿todo bien? Ey ¿Puedo hablarle o algo? No me hace nada, ok, ok, no me hace nada Espero que no me haga nada y no me aparezca por la espalda Hay muchas mesas No me traje una antorcha, ni mierda, boludo Escuchame una cosita, vos la que está bailando, no me vas a hacer nada, ¿no? Table, a ver, drag, no, no puedo hacer nada con esto Tengo que entrar acá No, y me requiere un código, ¿en serio? ¿Y cuál es el código? Escuchame una cosa, amiga Si le pego, ¿qué pasa? Ah, la mierda, la maté Perdón, no sé Bueno, es un... Está lloviendo Bueno, es un... Vagón de... De desfile O eso creo Che, está lloviendo ¿Y yo qué hago acá? ¿Qué hago? ¿Me voy a la mierda? No sé ¿Me requiere un código eso? Fuck, chau, yo me voy, me voy, me voy a ir acá Me voy porque la verdad no me gusta nada este lugar No sabía que llovía en los juegos, no tenía ni idea que llovía Me puedo morir por la lluvia o qué onda Ay, Dios, 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 Dios con los rashes A ver si puedo ir para acá A ver si puedo ir para acá Ah, mira Burnout House Encontramos algo nuevo La mierda Bueno, bien No vale la pena llegar hasta acá Hongos Hongos, vamos Agarraos, agarraos ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué me estás pegando? ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó? Acá hay más No, son Poisoned No, no, no ¿Qué me pegó recién? No entendí Bien, vamos a agarrar todo lo que hay acá Sí, vale la pena Nuestro viaje hasta acá ¿En serio? Necesito un lockpick Out ¿Cómo out? The track is here ¿Qué me estás diciendo, muchacho? ¿Qué me estás diciendo? No Acá hay gente Acá hay gente Acá hay gente Y no me puedo pasar No me puedo pasar Get the fuck out A ver si siguen diciendo algo más No Eh, bueno Encontramos Un lugar nuevo Que no puedo pasar más para acá Pero se ve que hace falta Una llave Costa Si va a ser así toda la noche Con lluvia Me va a agarrar un cagazo De los buenos Acá no revisé Pero acá pasé nada más Y no revisé nada Yo me mando Ya fue Capaz hay algo En el medio De todo este laberintesco Coso Paró de llover Paró de llover Bien Queda un tronco Esto es un laberinto Algo tiene que haber acá De toda esta mierda Sí Me va a aparecer un bicho Que me va Bueno, bien Hongos, hongos Hongos y Unos sonidos Que no me gustan nada Acá hay más hongos, eh No se escuchan los... Uy Pisé hongos venenosos Soy un tarado Vámonos, vámonos, vámonos No me gusta nada este lugar ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de acá? ¿What? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? Dale, busca rápido, busca rápido Busca rápido, dale Todo esto A casa Ya está, vámonos No sé qué es ese ruido Pero yo me voy ¡Eh no! ¡No! ¿Qué es eso? La puta que los parió La puta que los parió La puta que los parió ¿Qué es? ¿Qué es esa mierda? ¡No! ¡No! Corre, 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 corre ¿Puedo salir por acá? ¡No! ¡Ay, Dios! Lo esquivé, lo esquivé, lo esquivé Salí, 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 salí Que atraviesa las mierdas Chau, 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 chau ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso, loco? ¿Qué mierda es eso? Me tengo que ir a casa allá No, 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 no ¿Dónde está mi casa? 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 Ya sé, ya sé, ya sé Que tengo que ir a casa Ya sé, ya sé Calmate, calme Acá está, acá está, acá está ay dios mio, ay dios mio, ay dios mio ay dios mio necesito no, espera vamos a tomar agua acá listo buenisimo, buenisimo, bien, bien, bien ay la puta madre que me parió en serio, esto lo que agarre uno agarre, no encendí el coso voy a entrar por acá, ya fue ahora lo movemos y voy a hacer una trampa espera, esto vamos a cerrarlo no, cerramos por acá voy a hacer una trampa y la voy a poner en la parte esa de ahí acá está, ahí está acá le voy a poner acá, si acá, acá va a estar bien bien bueno, valió la pena el viaje, hicimos un montón de quilombo pero valió la pena porque... vale la pena porque si, yo que sé, vale la pena, no romper la pala listo, vamos a meternos acá bueno, que tengo, ah, no hice vendas, bueno, tenemos vida, creo vamos a hacer un par de vendas por las dudas las ponemos acá no hay que caer en la trampa esta, que sabemos que está ahí la trampa pero no, capaz la piso sin querer no, 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 fue muy, muy zarpado esto loco, muy zarpado bueno, resumen de lo que pasó en este día de Dark World fuimos a la boda, fuimos a un fantasma, le pegamos, lo matamos, hace falta un código para entrar después encontramos una casa encendida a fuego, hay gente hablando dentro, pero hace falta un lockpick, así que vamos a ir la próxima con un lockpick en el que venga acá lo cago piñas boludo, así de una que ya, la noche pasada, no me gustó nada, que me quieran romper la ventana, que me entraran aunque yo tuviera hijos de puta, hijos de puta hijos de puta no hay nadie, basta, no quiero comprar mierdas si son los testigos de Jehová se dan pa' su casa, loco, no me jodan en serio basta 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 dije te pone, te pone, te pone muy, muy nervioso esto estoy muy nervioso abriendo la puerta o están rompiendo hey hijos de puta que son guarda, 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 guarda no, 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 basta, basta que ya cada vez vienen más y es más, es un terror psicológico que te quema la cabeza, en serio estar todo el tiempo perseguido, esta sensación de estar constantemente acechado constantemente acechado, es muy muy molesta pero a la vez, bueno, es la gracia del juego, ¿no? de ese terror así con simples cosas, con simples gráficos y con un par de buenos sonidos el juego te la hace pagar mucho que pasa, que pasa, que pasa tanto ruido acá, loco esto está bien, ¿no? está bien están afuera, están afuera, están afuera ah, cayó uno, cayó una trampa, eh o no, sí, 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 mirá mirá, mirá, hijo de puta eh, pick up, sí cayó uno una trampa, toma boludazo uy, Dios, están haciendo mierda afuera como, como le, como le cabía la trampa fue muy bueno, muy buen puesta esa trampa ahí excelente, Marcelo, excelente excelente ya está, es de día zafamos de vuelta vamos, vamos, venga, venga, venga esa pantalla blanca que tanto me gusta cuando finaliza el día y soy feliz y no pasa nada más vamos vamos, carajo ¿por qué me pongo tan feliz? no sé, porque el juego es muy estresante ok 100 de reputation con el trader, ok ay, Dios Dios hijo de puta ah, bueno bien, 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 bien vamos a hacer lo siguiente antes de finalizar el video vamos a hacer una trampa más y la vamos a poner donde se nos eh, se nos activó la otra vamos a ponerlo ya acá pero resultó de 10 la trampa esta, eh de 10 acá justo ahí, para que la pise de vuelta el morico este hoy vamos a hacer una plaza si nos va a ponerla y están en la parte y están en la parte y nos va a tener que ir a quedar y hacer algo así ya hay un poco vamos a hacer algo aquí con la gente Antes de terminar este vídeo, gente, habíamos conseguido dos hongos, si se acuerdan, ¿no? Bueno, los puse y salió justamente estas opciones y no quería justamente dejarlo así, como que no sepan qué es. La verdad es que no sé qué poner de todas estas cosas porque uno dice que puedo ver más lejos, o sea, dice que soy capaz de ver más lejos. Otro dice, una vez al día soy capaz de curarme por mí mismo estando cerca de una zona eléctrica de luz, o sea, una lámpara. Después otra vez para poder saber exactamente dónde estamos en el punto del mapa. Es útil, ¿sí? Y después la de los Mushroom Healing, que bueno, eso es para curarte comiendo hongos. Pero la verdad es que la que a mí me gustaría saber es que todas son buenas, me parece. Esta es muy buena para saber exactamente dónde estoy. Pero vamos a hacerle caso a lo que dijo el muchacho y vamos a utilizar esta que es para curarnos cerca de una fuente eléctrica, que la verdad me parece muy buena. Vamos a poner confirmar. Tengo que elegir esto, entonces. ¿Cómo es la cosa? Esto y esto. Ok. Entonces hay una opción negativa y una opción positiva. Ok, ya entendí muy bien. Y bueno gente, hasta acá el episodio número 5 de Darkwood. Espero les haya gustado mucho, ya saben lo que tienen que hacer si fue así. Le dan un buen like, comentan en la parte de abajo qué les gustó del video. Y bueno, si tienen consejos seguramente me los pueden decir. Como hizo el muchacho este, no me acuerdo el nombre, disculpame. Gente, acuérdense que los días viernes a las 22 horas, Argentina, estamos haciendo directo del juego Oblast. Así que por favor si quieren pasarse, son bienvenidos. Vamos a repetir un rato, nos vamos a asustar un poco con el juego. Si ya lo jugaron, no me da ningún tipo de spoiler y nada, porque quiero pasarlo por mi cuenta obviamente. Y está en modo difícil, o está en modo pesadilla, o... Sí, pesadilla está. Así que nada más, hasta acá. Nos vemos en el próximo video. Gente, muchísimas gracias por haber estado. Me despido diciéndoles, no entren en los sembradíos porque hay bichos raros. Adiós. Adiós.